1, 2, 1, 2, 3 En mi tempesta Con tu sonrisa todo brilla más Estás tú, solo tú El camino puede oscurecer Y a tu lado yo lo cruzaré Entre montañas y mares La valentía es lo que vale El camino puede oscurecer Con tu ayuda yo lo venceré Con mi fuerza y tu corazón De esta lucha soy triunfador Con un poquito de amor Tú, con un beso das tranquilidad En mis caídas me levantarás Estás tú, solo tú El camino puede oscurecer Y a tu lado yo lo cruzaré Entre montañas y mares La valentía es lo que vale El camino puede oscurecer Con tu ayuda yo lo venceré Con mi fuerza y tu corazón De esta lucha soy triunfador Con un poquito de amor Y de angustias aquí estaré Yo tu mano no soltaré El camino puede oscurecer Entre montañas y mares Entre montañas y mares La valentía es lo que vale El camino puede oscurecer Con tu ayuda yo lo venceré Con mi fuerza y tu corazón De esta lucha soy triunfador Con un poquito de amor 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 Con un poquito de amor